Sí, sin duda somos conscientes de eso nosotros ahora después de salir campeón te da la posibilidad de jugar más torneos, torneos internacionales el campeón de campeones jugar la Conca Champion y representar a México a nivel internacional entonces eso también es una vidriera para todos los jugadores que quieran venir y lógicamente que somos el último campeón de fútbol mexicano entonces ahí las posibilidades de jugadores seguramente se ampliaron, por eso lo que buscamos es jugadores con jerarquía hoy estamos contentos con la llegada de Manuel Aguilera que es un jugador que yo ya conozco y que ustedes ya conocen lo que ha rendido en el fútbol mexicano he hablado con él y ha venido con muchísimas ganas de aportar y lógicamente que le llama y le seduce la posibilidad de venir al último campeón de fútbol mexicano y como te decía a disputar esos torneos internacionales así que eso nos da un salto de calidad y queremos seguir creciendo y de estos jugadores seguramente que nos van a ayudar a seguir creciendo y de seguir haciendo este equipo cada vez más grande Mirá, nosotros estamos obligados a dar el máximo a dar el 100% de lo que tengamos tenemos la base del equipo campeón ese fue Jesús Angulo vino Manuel Aguilera si Dios quiere a lo mejor puede venir algún refuerzo más tenemos tiempo todavía estamos trabajando pero tenemos yo estoy convencido estoy confiado de que vamos a ser competitivos el objetivo nuestro es estar en los primeros puestos del fútbol mexicano no bajarnos desde ahí así que si nosotros estamos en esos puestos posiblemente vamos a tener la posibilidad de seguir peleando liguillas seguir peleando torneos así que encaramos esta mini pretemporada trabajando al máximo entregándonos al máximo y nosotros seguimos con el mismo objetivo el fin de semana empieza el torneo y es una final así que saldremos a la cancha a dar lo máximo a representar bien a este club y sobre todo a representar bien al último campeón del fútbol mexicano mirá el fútbol es día a día hoy iniciamos como campeón pero el campeonato ya pasó el sábado entramos a la cancha y ya empieza un torneo nuevo para nosotros y tenemos que demostrar día a día esto es así el fútbol es así entonces nosotros o yo en lo particular tengo que demostrar que tengo capacidad para poder seguir dirigiendo este equipo y ponerlo en los primeros planos y cumpliendo los objetivos que nos pongamos tanto el club la directiva como los jugadores si cumplió eso seguramente en junio nos sentaremos a pensar en lo que viene no pienso mucho más que eso lógicamente como decía hace un rato estoy feliz en el lugar donde estoy estoy contento con mi equipo ha venido un jugador importante esperemos que venga otro más y seguiremos construyendo que no hay una clave si hubiera una clave sería todo muy fácil y esto justamente es muy dinámico va evolucionando va creciendo y tenemos que estar muy atentos en el día a día nosotros tenemos la mentalidad de trabajo día a día cada entrenamiento cada partido de seguir creciendo este es un equipo y un club el cual tiene muchísimo por crecer por mejorar por por vivenciar así que estamos disfrutando el momento pero siendo conscientes de que tenemos que dar todo nuestro máximo esfuerzo toda nuestra máxima capacidad para el equipo para el club para seguir creciendo no ha cambiado el mensaje no ha cambiado nuestra idea la verdad que estamos muy contentos muy orgullosos porque logramos lo máximo que es salir campeón pero el objetivo sigue siendo el mismo seguir creciendo porque todavía hay muchísimo por hacer no bien bien porque hizo la pretemporada con América después tuvieron unas vacaciones y después volvieron y ahí fue cuando se contagió estuvo cuatro o cinco días sin entrenar le falta un poco en la parte futbolística quizás pero la voluntad que ha puesto primero de venir lo más rápido posible de poner a ponerse a disposición ponerse a entrenar tiene una base física en la cual le da la posibilidad de jugar y bueno también confiamos en su experiencia y su jerarquía así que muy contento con Ema por la actitud por la clase de jugador que es por la jerarquía que tiene y convencido de que nos va a ayudar a todos desde la parte futbolística y de la parte humana y adentro del vestuario para que este equipo siga creciendo sin duda sin duda sin duda y es una problemática hermosa que tenemos que resolver por eso desde el primer día hablamos con los jugadores y y es enfocarnos en eso y que hay que trabajar para seguir creciendo hay que trabajar un poquito más y la verdad que el tiempo que hemos tenido de trabajo ha sido muy corto entonces veo un desafío por delante muy difícil muy importante es seguir tratando de tener el máximo nivel de poner al atrás en los primeros lugares sabiendo que los rivales nos van a respetar nos van a jugar de otra manera entonces nosotros tenemos que elevar nuestro nivel tener más herramientas saber jugar de distintas maneras dependiendo de lo que el rival nos proponga adaptarnos lo más rápido posible nos van a querer ganar y van a van a lo mejor utilizar muchísima más voluntad de la que a lo mejor podían utilizar el torneo pasado así que todo eso que va a estar por venir lo sabemos somos conscientes y estamos preparados y nos vamos a preparar cada día cada partido cada semana para seguir creciendo